En este vídeo que no esperaba hacer y que en cierta medida es improvisado, de hecho, si miráis cosas raras en la cara no es que me haya dado la prepubertad o lo que sea, sino que acabo de entrenar y al hacer las HspU a una mano, pues la tensión de la sangre en la cabeza es tan grande que me salen cosas raras en la cara e incluso se me ponen los ojos rojos. Así que no penséis cosas raras ni no penséis que son cosas de chuzados y por eso me he quedado calvo, porque yo como ya os he comentado muchas veces, ni siquiera uso suplementación y sus asedos con todas las cosas que os he dicho en el canal, no me importaría decirlo. Entonces ahora preguntaros, ¿y por qué? Si te ha ocurrido hablar de ¿merece la pena raparse? O también hablar un poco de esta parte de la alopestia juvenil, por decirlo de alguna manera, porque yo realmente en un par de meses apenas haré 30 años y realmente esta no es ni siquiera la primera vez que me llego a rapar. De hecho en el canal ya he estado completamente rapado más de una vez y me rapeé hace como 5 años también, o sea, que aquí no esperéis un vídeo aquí autojustificándome cosas por el estilo, sino que estoy aquí aprovechando por un lado a que este vídeo más de uno pueda ser más o menos de compañía o saber alguna opinión, yo que sé. Yo sé que alguna persona a este vídeo le puede ayudar en cierta medida y por otro lado pues aprovechar aquí el finón de hacer un vídeo rápido, un vídeo que igual a nivel monetizable va a tener ahí un buen finón, porque al fin y al cabo, las campañas estas de la gente de tómate no sé qué sustancia para que crece pelo o vete a tu guía y cosas por el estilo, pues esas campañas publicitarias siempre están así que estoy aquí con los billetes de euro en el ojo por un vídeo fácil de hacer. Así que esto es una simbiosis. Tú te beneficias, yo me beneficio, ¿ok? Y bueno, quitando esta parte interesada y también la parte no interesada por decirlo de alguna manera, ¿cuál fue el origen de este vídeo? Si ya me había rapado antes y realmente para mí lo que es raparme, os lo digo sinceramente, para mí, yo como ya me había rapado hace como 5 años o cosas así, realmente no me queda mal. O sea, aunque opinéis que me queda mal, ahí me da igual lo que digáis. O sea, yo realmente he rapado, yo me veo bien. Mi principal problema no es por la parte tanto de estética, sino que mi principal problema es un problema magufo simbólico esotérico, ¿vale? Ahí es donde viene mi principal problema, porque básicamente desde niño, o antes de niño, yo nací con la simbología del león. Entonces, claro, aquí con estas movidas esotéricas de simbologías y cosas por el estilo, pues para mí lo que es un shock de ser un león calvo, pues me produce un problema. Si tuviese una simbología de un tigre, pues no habría problema alguno, ¿ok? Así que ahí está mi principal problema, porque como os comento, yo ya en su momento me rapé, vi cómo me quedaba. Simplemente la conclusión a la que llegué es que simplemente es otra alternativa, otro tipo de estilo, otro rollo muy diferente y que tiene sus defectos, obviamente, pero también tiene sus virtudes. Y simplemente a mí, por otra parte, también lo que más me molesta, quitando esa parte simbólica, no es tanto el hecho de raparme, sino el hecho de el mantenimiento de tener que estarme rapando. Porque aquí cualquiera dice, no, es que si estás calvo no tienes que tener mantenimiento, no te tienes que peinar, no te tienes que cortar el pelo, pero lo siento mucho, gente, pero según mi experiencia, el mantenimiento requiere, en cierta medida, incluso más esfuerzo. Que las personas que todavía tienen ahí su melena al aire y cosas por el estilo, porque, por ejemplo, los que se afeitan aquí en plan bombilla, igual se tienen que estar afeitando, pues todos los días o cosas por el estilo. O si te afeitas a máquina, pues a lo mejor te decís que están afeitando cada dos semanas. Y a mí, en concreto, lo que más me molesta son los contrastes, porque yo por mí me afeitaba totalmente, pero como en esta parte tengo más pelo que arriba, pues el contraste al final, con que pasen cinco días, una semana o lo que sea, pues esta parte es más oscura y se come la de arriba. Así que ahí me toca apostar más que por un rapado general, que no me importaría hacerlo. Porque, como os digo, yo creo que no me queda mal, sino que a mí lo que me fastidia es que cuando va creciendo el pelo, porque sí, sigo teniendo pelo, y de hecho, a los graciosillos del canal, tener en cuenta que yo a las personas que me vacilen en el canal, los voy a banear. O sea, yo no tengo ningún tipo de contemplación y, de hecho, me he planteado un objetivo un tanto tronchante, que es llenar el cementerio, o sea, lo que es la parte de gente bloqueada de canas, a ver si en algún momento puedo tener a más gente en el cementerio que suscriptores. Así que, tengo, digamos, el nivel de tolerancia, sobre todo cuando me acabo de despertar con la gente que me viene a molestar, muy bajo. Así que, quien avisa, no es traidor, ¿ok? ¿De qué estaba hablando? Esto es un vídeo improvisado, como ya os estaba comentando. Entonces, a mí lo que me molesta son esos contrastes, ¿vale? Entonces, por eso, por ejemplo, apuesto por raparme en esta parte al cedro de máquina, porque, por ejemplo, en esta vez cuando me rapé, me rapé al uno completamente de máquina, y a los dos días esta parte estaba mucho más oscura y quedaba mucho peor. Entonces, ahí lo que hice en esa parte para salvarlo un poco y que los contrastes no sean tan horribles, pues es pasarle el cero de máquina y arriba pasar el uno, y que realmente los mantenimientos sean de poner, por ejemplo, el cero en los laterales y en estas partes donde hay más sombra, a lo mejor pasarle el uno y en la parte del medio para jugar con esos sombrados, porque es lo que realmente más me molesta a mí, pues a lo mejor ahí dejarlo un poco más largo, porque, como os digo, a mí lo que me molesta son los contrastes con los brillos, porque yo realmente con mi pelusa, yo estaba bien, o sea, yo realmente muchas veces pensando, me vuelvo a rapar, no me vuelvo a rapar, y yo viendo los vídeos es una de, pues tampoco queda tan mal la pelusa, no es tanto problema, pero, ¿por qué en esta ocasión, por ejemplo, me decidí a rapar? Pues por un vídeo en el que hice, porque realmente es lo que os digo, los contrastes y los brillos y los ángulos es lo que a mí más me fastidia, o sea, por ejemplo, en un vídeo que hice entrenando, en un ángulo malo con mucha luz, vi que, por ejemplo, los contrastes con toda la luz en la cabeza, pues esta parte brilla muchísimo más, se ve lo que es horrendo y son cosas que, por ejemplo, yo ya había visto al aire libre, que yo con mi pelusa, por decirlo de alguna manera, en lugares oscuros estaba bien, estaba tranquilo, pero al aire libre, con el sol en la cabeza, como brilla y no tiene tanto pelo, entonces el contraste se nota una barbaridad y queda horrible, entonces para estar así, pues esta vez dije, bah, pues esta vez me rapo y que le den a todo, que tampoco es mucho drama. Y aquí, yendo a la parte comparativa, que es el origen real de este vídeo, porque ayer estaba editando el vídeo de la reseña del Wolfenstein y la comparativa vino a ser porque hace un mes grabé el vídeo con tres juegos y esa parte no estaba rapado y ayer, mientras lo editaba, como le incluí un juego más y estaba rapado y como ya la misma ropa, que es la que llevo ahora en este momento, pues pude ver la comparación entre qué diferencia había entre estar rapado y no estar rapado, con una diferencia de alrededor de un mes o un mes, dos semanas y ahí tenéis la comparación. Realmente, si os lo estáis planteando, como podéis ver, el cambio al raparse es brutal, o sea, se nota una barbaridad cuando estás rapado y cuando no lo estás. A mí personalmente me gusta estar rapado simplemente a nivel estético, debería jugar con otro tipo de elementos, por ejemplo, con este look, digamos, más duro, más hardcore, estando rapado, a lo mejor así, por ejemplo, llevar cosas de cuero, llevar lo que es más cadenas, yo no soy de pendientes, pero a lo mejor lo que es llevar algunos pendientes o cosas por el estilo, yo creo que quedaría mejor que estando con el pelo como lo tenía en la primera parte. También aquí, o sea, ahí como veis, en la imagen pasada, en el fondo se podía ver también el cráneo, pero también aquí en el fondo se puede ver que hay mucha diferencia cuando te rapas de verdad y cuando no te llegas a rapar, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí aprovechando, uno de los consejos que yo os quiero transmitir con este vídeo es que seguramente muchos de los jóvenes que tengáis ese vértigo de raparos o no raparos. Una estrategia que, de hecho, ya comenté en el vídeo de cortarse el pelo es que podéis ir, por ejemplo, cortándose el pelo cada vez más corto para ir viendo qué forma tiene vuestro cráneo y también para que a nivel social de la gente que hayáis alrededor el cambio cuando llegues, por ejemplo, a raparte del todo no sea tan rástico de, por ejemplo, pasar de tener aquí una melena kilométrica a estar totalmente pelado, incluso lo que es con cuchilla, no sé si me entiendes. O sea, yo diría que vayáis yendo de manera progresiva, jugar también incluso, como he hecho hasta ahora, con los contrastes y viendo qué forma va teniendo la cabeza y poco a poco, según vayas admitiendo, a nivel mental vas rapándote cada vez más hasta que incluso te rapes del todo. Solo que yo, como os comento, a nivel estratégico raparse del todo, la parte del mantenimiento es lo que más me echa a mí para atrás, no como me queda realmente. También otra idea, si sabéis usar croma, yo, por ejemplo, con los vídeos de las reseñas, es que muchas veces, aunque tuviese lo que es la pelusa, por decirlo de alguna manera, lo que es ahí el tupe y eso, el croma me pillaba el pelo y desaparecía el pelo y es como si estuviese rapado igualmente. Entonces, ya estaba como acostumbrado a verme con este tipo de imagen rapado y aún así, o sea, la diferencia entre rapado y no rapado es bastante notable. Pero aquí quizás una estrategia que podéis hacer es intentar ver, jugando con estos editores de imagen, por decirlo de alguna manera, estos editores de vídeo, en este caso, usando el croma, si tenéis poco pelo, pues seguramente podéis ir comiendo el pelo y más o menos simulando cómo quedaríais estando rapados si el croma, por lo que sea, os llega a pillar bien. Y así más o menos os podéis hacer una idea de cómo os podría más o menos quedar. Porque creo, y esto lo creo de verdad, que realmente uno de los principales problemas con este problema de la alopecia y de la hora de raparse es el miedo a lo desconocido de cómo va a quedar. Entonces, por eso digo que muchas veces es purgante, por mucho que no te vayas a quedar calvo en tu vida, o sea, así de claro, que si te preocupa mucho el tema, te rapes una vez, ya sabes lo que hay y luego, pues decidas si quieres seguir rapado o no. Porque yo realmente lo que puedo decir es que el principal problema no es estar rapado, sino que el principal problema es no tener elección a estar rapado o no. Yo seguramente, si por ejemplo no tuviese problema con el pelo y me hubiese rapado alguna vez, viendo cómo me queda, pues no me extrañaría nada que en algún momento me viese por raparme porque me diese la gana y no por alopecia. Porque simplemente es otro rollo, es otro estilo diferente y aquí el problema, como os comento, es no tener la capacidad de elegir, por decirlo de alguna manera. Y aquí, ya volviendo lo que es a la parte de salvar el pelo, no salvar el pelo, usar lo que es sustancias y cosas por el estilo, pues aquí es como os digo que... Si dices... Estás quedando calvo y tienes granos por chuzado... Estoy de cosa con el meme, pero no tengo nada con el dueño del meme, ¿vale? Simplemente que me hace gracia comentarlo ahora. Yo realmente, como os digo, es que como mi filosofía, como a mí nunca me ha gustado depender de cosas externas, o sea, de tomar sustancias externas, y según lo que he visto, por ejemplo, para poder mantener el pelo a largo plazo, si tienes algún problema, tienes que estar con eso como un tratamiento, por mucho que haya gente que, por ejemplo, que diga que no, es que eso es como, yo que sé, que al final te acostumbras y te tomas una pastilla antes, yo que sé, de cepillarte los dientes y al final no lo notas, a mí es que esas cosas no me gustan. O sea, yo no quiero depender para nada de estar tomando sustancias y, peor aún, yo lo que peor veo es el miedo y esa tensión, esa ansiedad de estar aterrorizado de que si dejo el tratamiento voy a perder el pelo. Entonces, si es algo que mi cuerpo dice que tiene que pasar tarde o temprano, pues yo lo sumo y ya está. Si es algo que al final iba a acabar pasando, pues, que se la va a hacer. Yo no estoy dispuesto a estar con esos tipos de tratamientos y, de hecho, por ejemplo, si tú me dices que, por ejemplo, teniendo una intervención quirúrgica que me iba a poder, por ejemplo, quedar y tener pelo y cosas así, que si me lo pondría o no me lo pondría, pues yo sí me lo pondría, pero no lo contemplo por el hecho del tratamiento, porque yo, por ejemplo, lo que he estado viendo es que una vez estás con la operación, que muchas veces igual no te queda ni bien, o según he visto algunos casos, hay muchos fracasos de que incluso se te cae el pelo otra vez y cosas por el estilo, y parece que después tienes que estar con el tratamiento de por vida para mantener los implantes, pues, volvemos a las mismas. O sea, si tú me dices que yo me lo implanto y se me queda para siempre y no tengo que tomar nada más y se queda ahí, pues, lo podría hacer. Porque, como os digo, el principal problema no es tanto raparse o no raparse, sino que el principal problema yo lo veo en tener la capacidad de elegir si te quieres rapar o no tener alternativa de que te tengas que rapar. Ese es el principal problema, no realmente raparse o no raparse. No sé si entendéis la idea que os quiero comunicar con esta parte. Y yo, realmente, todo lo que es el uso de fármacos y cosas así, es que no me van. Yo, realmente, para que os hagáis una idea, por ejemplo, fármacos que usa todo el mundo en plan de ibuprofeno, paracetamol y aspirina, yo creo que llevaré perfectamente desde los 18 o 20 años, yo que sé, que alguna vez que me enfermé cuando estaba en la casa de mis padres y mi padre me dio algo de eso, pero, vamos, desde entonces no tomo nada porque es que no me va el rollo. Pero estas son mis decisiones. Por eso digo que, de parte, este vídeo es como para que alguno, a lo mejor, lo que es estas ideas que digo, pues, a lo mejor les es de compañía, yo que sé, a lo mejor les viene bien escuchar otros puntos de vista y cosas por el estilo. También, ya aquí abordando otro tema, que viene a ser la alopecia juvenil. O sea, yo realmente creo que los focos de mi alopecia quizás haya un foco genético como tal, pero creo que, sobre todo, hay potenciadores. Y el potenciador principal, yo creo que es la ansiedad y el estrés. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, cuando más se me caía el pelo, cuando a lo mejor tenía... Ahora tengo 29 años, pues a lo mejor, yo que sé, de 20, 21 años, que, por ejemplo, estaba en la ducha, hacía así con las manos y tenía las manos llenas de pelo todas las veces que me duchaba y cosas así. Y eran periodos en los que tenía muchísimos estrés. Y quizás, y esto es otra idea que he estado pensando, a lo mejor como yo realmente nunca he sido de comer verduras, he sido de comer frutas, pues no me extrañaría nada que tenga algún déficit también nutricional. Porque esta parte está muy mal, pero no os voy a mentir. O sea, yo lo que... lo que es el verde a mí no me gusta. Entonces, no me extrañaría nada que a lo mejor ese déficit nutricional en cuanto a micronutrientes, cierta predisposición genética y el potenciador absoluto de lo que es la ansiedad y el estrés, por decirlo de alguna manera, haya hecho que haya perdido el pelo quizás de manera prematura. Bueno, y aquí esta escena post... postproducción, que también puede ser la testosterona endógena. Y eso más o menos creo que se puede saber midiendo la longitud de estos dos dedos. Creo que el dedo anular tendría que ser más largo que este, y eso significa que, por ejemplo, cuando estabas en el útero materno tenías más testosterona. Y en este caso tengo el pulpejo cortado, así que no es muy válido, pero yo recuerdo más o menos que no sé si tenía este dedo de la testosterona como entre 0,8 o 1,1 centímetros más largo que el otro. Por lo que si de manera, digamos, natural, por vuestra genética, igual tenéis mucha testosterona, según he visto por ahí, parece que quizás también haya relación de esto de tener mucha testosterona con la pérdida del pelo por movidas muy extrañas, aunque luego hay otra gente que dice que no tiene nada que ver, pero bueno, son ideas, ya si queréis profundizar al respecto, pues ahí ya lo buscáis, ¿vale? simplemente es otra idea que ahora ya recogiéndolo todo me vino a la cabeza de manera literal y que os quería comentar que quizás a lo mejor si tenéis mucha testosterona de manera natural a lo mejor puede acabar con esa parte de la alopecia si por lo que sean los receptores que hay en la raíz del pelo no la llevan bien. No sé si me entendéis. En plan de, yo qué sé, tener la piel de la cabeza más grasa y eso sí lo recuerdo cuando se me caía el pelo a puñados que tenía muy, muy, muy grasa la cabeza o sea, así, así y tenía mucha grasa en la cabeza, ¿vale? Eso también creo que era otro síntoma ahí extraño que lo tengáis en cuenta y también otro potenciador es que como yo soy de ducharme mucho porque hago mucho deporte entonces incluso soy de ducharme hasta tres veces al día pues eso creo que para el pelo no le viene bien de todo y en general no sé si hacía que el pelo estuviese más graso aunque yo recuerdo en esas épocas que probé en plan de eso de ducharme con el gorro de la ducha y cosas por el estilo para no mojar el pelo todos los días y al final pues yo no te quedaba más o menos igual no sé si me entiendes aunque todo será probado que investiguéis un poquito más ahí os quería dar un poquito más de información bueno y aquí hablando de testosterona esto ya es post-post-video, ¿vale? y se me van ocurriendo más días ya estoy con la ropa de estar por casa y todo que según he visto o sea, muchos de estos fármacos que se usan igual me estoy equivocando, ¿vale? no me hagáis caso, ¿vale? pero yo quiero comentar la idea y vosotros ya si eso la investigáis no sé si también esas pastillas que se toma la gente para que no se les caiga el pelo y llevar los tratamientos no sé si he escuchado por ahí también que eran inhibidores de testosterona y yo digo mmm hay un conflicto de intereses colosal de mmm levantar más peso me va a afectar eso en el entrenamiento de fuerza es una de pues lo siento mucho, gente yo prefiero intentar seguir con mis intentos de levantar 90 kilos en press militar porque optó algún día en mi historia llegar a levantar los 100 kilos entonces esto cuando se lo comenté a mi chica hablando del tema porque estaba hablando de hago el vídeo no hago el vídeo y ella ¡ah! hay estantes prioridades de verdad pues sí no hay melena que pueda superar un levantamiento pesado tener esa capacidad ahí lo siento mucho pero tengo mis prioridades muy claras antes va el rendimiento deportivo y el modelaje y la estética ya va después ¿ok? bueno ya dejo de ser un poco el imbécil cierro esta parte lo que quería comentarlo aunque yo creo que el principal problema con esta parte de alopecia sobre todo en jóvenes no es tanto que te quedes calvo ¿no? porque yo realmente por ejemplo últimamente mientras he estado editando vídeos he estado viendo en reojos algunos vídeos de deportes y cosas por el estilo y los deportistas por ejemplo muchas veces tienen menos de 30 años y en todas las plantillas más o menos puedes ver a jóvenes que están rapados completamente incluso cuando tienen yo que sé 22-25 años o sea que no es algo muy común pero tampoco es algo tan extraño que a los jóvenes nos pasen este tipo de cosas no sé si me entendéis y creo que mucho problema está en esa parte social o sea yo por ejemplo viendo lo que es mis fotos de cuando tenía 18 años más o menos 19 alguna de 20 ya me decían cosas de que me estaba quedando calvo y lo que sea y yo veo joder si tengo ahí una mata de pelo de la hostia ¿quién volvería atrás? por decirlo de alguna manera no sé si me entendéis y realmente también incluso lo que es en el colegio en plan de con 11 años también me decían cosas así de te vas a quedar calvo y lo que sea y realmente yo viendo las fotos si tengo ahí un montón de pelo o sea yo lo que pensé es que también como en esa época por ejemplo usaba lo que es una gomina muy potente y me ponía el pelo pincho entonces a lo mejor juntaba mucho lo que es los pelos y se veía más fácilmente el cráneo y quizás de ahí por ese peinado que llevaba pues me decían esas cosas y el tema me fue creando cada vez más ansiedad por decirlo de alguna manera porque claro tú con 16 años en el instituto que te vayan diciendo esas cosas pues no molan o sea no sé si me entendéis o sea son cosas que producen bastante estrés y aquí esperad y esta va también otra parte que en parte yo creo que uno de los problemas con esto de la lopestia es la parte de no atraer a posibles pretendientes por decirlo de alguna manera entonces pensando en ello yo creo que ahí aquí auto-span tenéis un vídeo en mi canal en el que os doy consejos de seducción y otros vídeos al respecto y que quizás os sea más de interés de si llegáis a seducir bueno estoy en modo otro ¿vale? y básicamente yo creo que muchas veces el problema a la hora de seducir no es tanto la apariencia física sino que la actitud tiene mucho que ver por lo que creo que no es lo mismo por ejemplo si pillas una persona calva que está totalmente acomplejada que su lenguaje no verbal es acomplejado y en general se ve que está acomplejado pues obviamente esos no son perfiles atractivos pero por otro lado si por ejemplo aquí yendo a los personajes famosos pues yo que sé lo más icónico pueden ser las películas de The Fast and Furious que todos son calvos y todo el mundo disfruta de los calvos aquí con La Roca con Jason Stratman con Bean Diesel y no pasa nada porque sean calvos porque esa parte de la actitud esa seguridad en uno mismo y también tener un cuerpo atlético también ayude no nos vamos a engañar pues son cosas que palían o incluso puede hacer que esa imagen más ruda puede incluso llegar a ser potenciada ¿vale? eso aquí detallines que quizás os sean interés no sé si me entiendes por no decir también que creo que hay algunas culturas en las que incluso gente que no tiene problemas se rapa por estilo o sea yo por ejemplo si veis a muchos futbolistas brasileños que incluso tienen cualquier 20-25 años aunque no tengan problemas de la upestia muchos están rapados al cero o están ahí súper rapados y hay momentos en los que se dejan crecer el pelo y dicen ah que tenía una mata de pelo ahí gigantesca y se rapaba por estilo o también aunque esto también lo he oído esto sobre todo persona de piel mucho más oscura en plan de ello que sea deportistas de la NBA actores que se rapan por estilo entonces no todo está perdido al fin y al cabo es ver qué cartas tienes para eso creo que es interesante raparse y ver cómo las aprovechas y cómo lo portas aquí volviendo a ese tema de actitud a la hora de portar aunque aquí claro está si por ejemplo tienes 18 años o 20 años y estás rapado completamente pues a lo mejor para seducir a personas de tu edad pues sea más complicado porque el look rapado quizás es un look mucho más adulto pero creo aunque es una hipótesis aunque yo por ahí escuché que había que estudios en plan que decían que al 10% de las mujeres les gustan los calvos y cosas por el estilo pero pasando de eso yo creo que cuando se van pasando ya a edades más adultas en plan de 30-40 igual estar rapado y tener una imagen digamos más seria más masculina y cosas por el estilo puede incluso ser potenciador y no es tanto problema como la parte juvenil entonces aquí igual un consejo un poco troll para los más jóvenes es que ir a por chicas más adultas igual os va bien o chicos lo que os dé la gana lo que os mole igual a personas más mayores como también las personas más adultas tienen otro tipo de prioridades si tenéis otras virtudes quizás no se vean tan opacadas por el simple hecho de a lo mejor no tener pelo aunque aquí estoy especulando un montón y para echarnos unas risas y acompañaros un poco en este vídeo que es el rollo de este vídeo desde el principio yo os avisé y bueno yo creo que podemos dejar el vídeo más o menos aquí yo creo que la idea principal que os quiero transmitir es que si tenéis miedo seguramente muchos de los que tengáis miedo nunca os vayáis a quedar calvos simplemente porque la sociedad se burla mucho de los calvos a lo mejor están los capullos de ah es que tienes ya entradas que tienes ahí un portaaviones pues eso yo viendo fotos por ejemplo de gente que tiene 30 años hay un huevo de gente que tiene su pelo pero tiene su portaaviones ahí puesto tiene lo que es unas entradas más que ni el palco del Bernabéu no sé si me entiendes pero no se va a quedar calvo como tal o sea va teniendo más frente pero son cosas que pasan con la edad simplemente a los que nos da López Ejuminei nos pasa antes así que si simplemente tenéis miedo lo que os digo ir cortándose el pelo cada vez más a lo mejor usar lo que es algún editor de vídeo para haceros una idea de cómo os puede quedar y si dais el paso para raparos una vez pues ahí ya curáis de espanto y a partir de ahí pues elegís si seguís o no elegís rapándose yo por ejemplo ahora me he rapado pues a lo mejor me da por seguir con la pelusa dentro de dos semanas según me dé o sea mientras tengo la pseudo opción de elegir tener pelusa o estar rapado ¿vale? entonces porque como os digo mucho del problema es tener esa capacidad de decisión y en cuanto a lo del tratamiento si os compensa llevar el tratamiento os compensa hacer implantes siempre y cuando a nivel mental no cree eso una dependencia o un miedo extraño y sea algo purgante yo solo veo más bien como en plan de wow soy aquí un multimillonario para mí por ejemplo gastarme 5000 euros es como irme de caña el fin de semana y me voy a Turquía a ponerme pelo porque me aburro ese fin de semana y luego no me importa llevar el tratamiento porque por ejemplo me tomo las pastillas cada vez que me voy a cepillar los dientes pues si es con ese rollo yo creo que no vería ningún problema en que la gente por ejemplo tome tratamiento siempre y cuando no cree esa relación de dependencia de superansiedad de esos miedos de wow es que si dejo el tratamiento es que voy a perder el pelo yo creo que ese no es el camino yo creo que el camino es que hagas lo que hagas que en el fondo te la sude aunque suene un poco cliché aceptes a ti mismo o por lo menos que conozcas que es lo que tienes y ver con qué puedes trabajar a partir de ahí yo por ejemplo estando rapado como yo estoy cómodo estando rapado a nivel de estilo veo otro tipo de oportunidades pero también veo que igual las oportunidades a nivel de estilo se pueden malinterpretar yo por ejemplo estando rapado veo más potencial de por ejemplo usar gorras usar gafas usar cosas por el estilo sin ánimo a que se malinterprete de que estoy tapando vergüenzas porque puedo estar rapado y aquí si hay gente que usa esas cosas porque la vergüenza que vean que está rapado con esta parte yo lo veo como oportunidades de estilo o sea como otro rollo no sé si me entiendes yo por ejemplo ahora mismo si por ejemplo puse un punky si me pongo un par de pendientes por aquí yo que sé si tuviese a lo mejor un pendiente aquí cosa que no me vais a ver nunca porque eso si haces por ejemplo un sparring y estar quitándote los pendientes y esas cosas y yo con las oijas tan pequeñas que tengo ponerme pendientes no es idea para ser más grandes que mis orejas pues son cosas que pueden volar o sea al final es como una oportunidad de estilo y bueno gente espero que este vídeo os haya hecho gracia por lo menos que os haya hecho compañía si son temas que os preocupan mucho os quedan muchísima ansiedad quizás sería incluso buena idea buscar ayuda profesional me refiero de ayuda de un psicólogo o algo que os ayude con ese control de ansiedad porque como os comenté en mi caso no me extrañaría nada que aunque tenga alguna predisposición genética por la parte de la nutrición el 80 50 60% haya sido potenciado por la ansiedad y no realmente por la ansiedad de quedarme calvo sino por la ansiedad de que yo pasé muchos años exigiéndome muchísimo en todos los aspectos y yendo muy al límite lo que es que sí con los estudios con el trabajo con el entrenamiento y claro eso al fin y al cabo pues el cuerpo tiene sus límites y al final ese nivel de tensión por algún lado se va a llegar a manifestar así que eso tenedlo en cuenta hay que comentar que si queréis que haga algunos rankings de gente calva famosa y eso yo aquí mirando los euros pues comentádmelo y puedo hacer así de coña en esta sección algunos vídeos hablando de gente famosa que está pelada ¿vale? yo aquí intentando enganchar las promociones que están en youtube que seguro que están bien pagadas de las empresas que intentan evitar la lópez y cosas así ¿vale? y si el vídeo va bien os habrán salido anuncios al respecto de eso aunque yo no apoye eso a mí me da igual pero son ideas capitalistas ¿vale? y bueno ya estoy corto de verdad esto es todo un saludo y hasta otra ya comentáis si os quedó bien derrapado o no ¿vale? ¿vale? Gracias por ver el video.